La Casa de la Moneda de Estados Unidos, anunció que emitirá hasta 5 nuevas monedas en homenaje a la mujer, desde el año 2022 hasta el 2025. La escritora Maya Angelou y la astronauta Sally Ray, serán las primeras incluidas en su nuevo programa de monedas de cuarto de dólar. Los poemas, ensayos y autobiografías de Maya Angelou, relatan sus experiencias de superación del racismo y el trauma. Fue una de las líderes del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos y la primera mujer que pronunció un poema inaugural en la toma de posesión del presidente Bill Clinton en enero de 1993. Sally Ray se convirtió en la primera mujer estadounidense en el espacio durante una misión del transbordador espacial de la NASA en junio de 1983, y volvió al espacio en 1984. Posteriormente, Ray dio clases en la Universidad de California en San Diego y animó a las mujeres y niñas a estudiar ciencias y matemáticas. Luego de estas dos mujeres, se proyecta acuñar monedas en homenaje a Bill Mamankiller, primera mujer jefa principal de la nación Cherokee, Adelina Otero Warren, una líder en el movimiento sufragista de Nuevo México, y Anna Mae Bon, primera estrella de cine chino estadounidense en Hollywood. La fábrica de moneda de Estados Unidos está aceptando recomendaciones para incluir a otras mujeres. El programa tiene como objetivo destacar los logros de mujeres de diversos campos y orígenes étnicos y geográficos. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, seguirá apareciendo en el anverso de las monedas. Si te ha gustado este video apóyanos con tu suscripción y síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest.